Le voy a hacer una confesión antes de arrancar. Quisiera que los primeros minutos sean... Que logren ablandar lo que podamos preguntarle más a Rodolfo Suárez que al gobernador. ¿Puede ser? Por supuesto, lo que quiera. Primera pregunta, por ejemplo. Acabamos de hacer un pequeño reconto de todo lo que está pasando. Obviamente usted también lo tiene en mente. Podríamos sumar lo que pasa con la salud, lo que pasa con la materia financiera, lo que pasa con los salarios, en fin. Hay líos para elegir. ¿Cómo está usted hoy? A cuatro meses de dejar el mandato, siendo una persona que tiene que tomar decisiones, que ve sufrimiento, que hará sus propios balances. ¿Cómo está Rodolfo Suárez hoy? Estamos a prácticamente 100 días de dejar el gobierno. Yo le he planteado a mi equipo que estos últimos 100 días tienen que ser más importantes que los primeros 100 días. Los primeros 100 días fueron muy duros. Ustedes recuerdan lo que pasó con el tema de la minería, después tuvimos el inicio de la pandemia. Pero estos últimos 100 días estamos con mucha energía, con mucho entusiasmo, con muchos proyectos, trabajando en este modelo que nosotros entendemos, que tiene que ser la provincia de Mendoza, dentro del contexto que estamos viviendo de la nación, que es un contexto macroeconómico muy difícil, que atravesamos. Vos bien lo describías en tu editorial. Un momento muy difícil en todos los aspectos. Entonces, son pocas las herramientas que tiene una provincia económica para influir en la economía real. Tenemos herramientas... Se me está metiendo mucho en política y yo quiero saber, por ejemplo, arrancó la frase diciendo con mi equipo, ¿qué le pasa al Suárez que va a su casa, que se mira al espejo como todos nosotros, que va pensando en el auto? ¿Cómo se vive? Estamos en una etapa donde hay cierta ansiedad y nervios porque el trabajo de todo este tiempo, que es continuidad del trabajo que inició Alfredo Cornejo, yo lo llamo de reordenamiento del Estado, nosotros lo defendemos mucho. Hay muchas cuestiones que han cambiado y son muy importantes en Mendoza en cuanto al funcionamiento del Estado y muchas iniciativas que estamos llevando adelante y muchos cambios que se están llevando adelante. Entonces, la ansiedad tiene que ver con que nosotros queremos ganar las elecciones porque, sin lugar a dudas, Alfredo, con el cual tenemos una excelente relación, lo cual también es un dato, en la provincia de Mendoza, un gobernador que se fue, con uno que está y otro que viene, que haya una buena relación, es importante la convivencia política. ¿Fue siempre buena esa relación en estos cuatro años o en algún momento... No, no, bueno, tenemos nuestras diferencias que son lógicas, visiones, pero ya hemos debatido todos los temas, los debatimos, puertas adentro, nos ponemos de acuerdo muy rápido siempre con Alfredo porque coincidimos en lo que tiene que ser el modelo de Estado que llevamos adelante. ¿Me permite que le pregunte ahí qué diferencia? Estoy ansioso. Estoy... No, no. Estamos en un proceso electoral tras otro, como vos también bien decías, lo cual tampoco es muy bueno, no es bueno, porque distrae, costo, la gente ve como un espectáculo entre políticos y peleas que obviamente no le gusta, de hecho muchos de los resultados de la elección nacional creo que tiene que ver con eso. Y nosotros queremos... De que ganara mi ley. Nosotros queremos elevar la calidad del debate, elevar la calidad del debate, que se debatan las cosas que se van a votar en Mendoza, que tienen que ver con la gobernación, con el gobierno provincial, que no se contamine, que sea un debate serio. Mire, está pasando algo en Mendoza que lo vi, de hecho viniendo hacia el canal, que tiene que ver con una campaña sucia que no se ha visto en Mendoza. Yo por lo menos no tengo recuerdo. No sé si ustedes han podido verla allá en la vía pública. Que realmente es escandaloso lo que se está haciendo, ¿no? Son carteles en contra de Alfredo Cornejo que tienen casualmente el mismo formato, la misma tipografía, la misma letra, y creo que en algunos hasta reconoce que es la Unión Mendocina. No sé de qué está hablando. Ah, bueno, ya se van a enterar. En las redes, primero ocurrió en las redes y ahora en la vía pública, carteles donde dicen, lo atacan directamente a Cornejo, una campaña sucia como nunca se ha visto. Pero que dicen qué, por ejemplo. Basta de Cornejo, Cornejo no, basta de... Pero son carteles institucionales, son grafitis. Son carteles que ves, los pasacalles que ves colgados, los... Como si fuera una propuesta de campaña y decir basta de Cornejo. Basta de Cornejo y en algunos creo que hasta se reconoce que es la Unión Mendocina que lo está haciendo. Aparte tienen, los cuelgan juntos, lo de la publicidad de ellos con los otros. Y está ocurriendo en las redes también. Sí, pero... Y realmente esto no le hace bien a Mendoza. Esto no es nuestro estilo, no es nuestra forma, no es nuestro modo. Insisto, estoy opinando, o mejor dicho, estoy preguntando sobre algo que no he visto, pero no puede ser un concepto válido de un frente político decir, esto es lo que no quiero. Cuando surgió esta coalición, la Unión Mendocina decía, no somos ni la Cámpora ni Cornejo, no somos ni el kirchnerismo, ni Cambia Mendoza. Puede ser un concepto válido para diferenciarse como propuesta. Para mí es una campaña lisa y llanamente sucia. Las campañas tienen que ser sobre propuestas y sobre propuestas viables, realizables, sensatas, que le hagan bien a la gente. Dijo tres veces que estaba ansioso. ¿Está más ansioso o más enojado? No, no, enojado no estoy, porque voy a estar enojado. No, me pregunto, puede pasar. Uno ve una campaña que no le gusta, una campaña sucia, un político que... Yo doy mi opinión de lo que creo. Nosotros los mendocinos y las mendocinas, hay un concepto que tenemos que cuidarlo, que se reconoce en todo el país. A veces nos cuesta reconocerlo a nosotros mismos, pero a ustedes les pasará. Y a muchos de los que nos están ahora viendo y escuchando que viajan a Buenos Aires y dicen, Mendoza es distinto, las cosas funcionan de otra manera, se respeta nuestra cultura, que es una cultura forjada sobre valores que se hacen, se han forjado en un tiempo contra el desierto. Acá cuesta todo en Mendoza, no es fácil acá. Entonces, bueno, eso tenemos que defenderlo y creo que estas campañas no hacen bien. Habló un segundo de Omar de Marquise, o mejor dicho, de la Unión Mendocina. Hablemos de Omar de Marquise porque lo tenemos tan encima todo lo que está pasando que a veces perdemos noción de qué estamos hablando. Es la primera vez que este dispositivo Cambia Mendoza va a enfrentar en las urnas a un ex aliado, a un hijo pródigo, si se quiere, de eso que armaron. Está bien, no coincide con hijo pródigo. Pero es la primera vez que va a pasar eso, que un desprendimiento de aquello tan exitoso que fundaron ustedes los va a enfrentar. ¿Imaginaba que esto iba a ocurrir de esa manera? Usted le ganó una interna. Cuando veía de Marquise, cuando hablaba con él, que siempre se dijo que tenían buena onda además, más con usted que con Cornejo, ¿imaginaba este desenlace? No, no. No, y creo que no ha sido bueno. Nosotros, dentro del contexto nacional, creo que Mendoza podría haber sido una elección como en su caso fue la de Santa Fe que se ganó por el 63%, en el caso de la gobernación. Claro. Nosotros podríamos haber dado un mensaje a la nación de que, en el caso de Cambia Mendoza, sería, juntos por el cambio a nivel nacional, podríamos haber hecho una elección. Esta división, para mí, no tiene sentido, no juega a favor del espacio político al cual él pertenecía anteriormente. De hecho, era el operador político de uno de los candidatos a presidente. Creo que eso no fue bueno, no hizo bien. Ahora, usted dice, no pudimos darle ese mensaje a la nación de unidad, de ganar con una cantidad apabullante de votos, pero lo señala... El triunfo fue contundente. Acá en Mendoza. Pero, de cualquier manera, lo señala Ademar que como él es culpable de eso. ¿No hay un mea culpa en no haber podido dar ese mensaje? Pero, a ver, nosotros, primero respetamos las PASO. Ustedes vieron que en muchas provincias empezaron a cambiar los sistemas electorales a conveniencia de acuerdo a la situación. Nosotros respetamos las PASO. Cuando competimos en la elección anterior en las PASO, yo había ganado porque no había boleta única. La boleta única era otra historia. Bueno, acá está la boleta única. Hay primaria, hay boleta única. Había que competir adentro, era la competencia sana. Bueno, no solamente se fue, sino que tuvo alianzas que realmente yo dije un término que utilicé en su momento que es un cocoliche. Un cocoliche cuando en una vestimenta uno se pone una cosa de cada color distinta y no aparece. Sí, pensando que la Unión Mendocina es un cocoliche. Por supuesto que lo sigo pensando. Creo que las propuestas que están haciendo son propuestas demagógicas. Yo no he venido acá a atacar. No, no, es un segundo de la charla porque nos metimos ahí. Lo digo porque me lo preguntás, porque tampoco... Pero hay que hacer propuestas fundadas, por eso digo hay que elevar el debate público. RTO, vos decías, bueno, no a la RTO. Yo al otro día, pues si es una ley nacional, nosotros la reglamentamos. Los legisladores que lo acompañan la han votado. Quiero meterme un segundo ahí y abro la mesa que ya siento calor en esta parte, hay como un fuego. Pero ya que hablaba de RTO, ¿no hay una incongruencia en bancar la RTO porque es nacional pero no bancar la ley de alcohol cero porque tenemos una autonomía provincial? Pero son criterios. Primero la provincia adhirió a la RTO. Lo votaron los legisladores que ahora están en la Unión Mendocina. Para securar por el país necesitas la RTO. Yo hace... Desde que fui concejal dejé de ejercer un poco la profesión pero soy especialista en derechos de daño. Ejercí la profesión de abogado durante muchos años. Por supuesto que existen accidentes, que hay muertes, que hay heridos, que hay un daño a la sociedad importante por este tema. ¿Por cuál de los dos, perdón? Con el tema de la RTO. Nosotros hemos sido, hemos flexibilizado. Muchos, de hecho, un auto ahora del gobierno esta mañana lo había estacionado, destruido. ¿Qué pasó? No, venía un auto y se quedó sin frenos. Mira, gracias a Dios nos pasó una desgracia. Pero por eso pregunto. Para una cosa sí se acata porque lo dice el país y para otra vez. Estoy diciendo por qué acá. Te quiero responder. Está bien, lo hacemos, la retéo por este sentido. Se hizo en su momento. Nosotros tenemos que reglamentarla. Llevamos los autos tres a siete años, dos años de validez, flexibilizamos. Pero es una ley que está vigente. Eso hay que entenderlo y que la provincia ha adherido. Después, en el tema del, con el tema de la alcoholemia. Nosotros somos capital internacional del vino, vivimos del turismo. Es una incongruencia que nosotros, y aparte, ahí sí, estadísticamente, los accidentes no existen con 0,5 de alcohol en sangre. Vamos a meter en una que ya se costó mucho. Si vos me decís hay que tener controles sobre alcoholemia, por supuesto que hay que tener los controles, pero con 0,5 es una copa de vino. Nosotros tenemos... El criterio va, digo, es el mismo. 100.000 personas trabajan en Mendoza en la industria madre nuestra. Pero repito, no hay accidente con 0,5. Puede haber accidente que una persona con 0,5 se quedó sin frenos. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Pregunta a la mesa. Usted hablaba, gobernador de propuestas, bueno, acaba de mencionar su respuesta en torno a la propuesta de la RTO. Hoy hubo una propuesta, en realidad, desde hace un tiempo vienen insistiendo con el tema del Itamaula y de hecho han habilitado la semana que viene una sesión en la legislatura por ese tema en particular. ¿Qué le va a decir o qué es lo que están hablando en el equipo y sobre todo con sus legisladores? A ver, van a tratar este tema. Sí. Yo no sé si quieran hacer los legisladores, creo que no le van a hacer lugar en una medida y demás. Lo demás se está diciendo en campaña. El propio Alfredo Cornejo lo ha dicho claramente que él, si tiene que revisarlo, lo va a revisar al Itenaula. Así que bueno. ¿Y cómo le cae eso? Porque ustedes han mantenido esa política del Itamaula que ahora el mismo Alfredo Cornejo dice que va a revisar. Bueno, Alfredo es una persona que cuando gobierna realiza grandes cambios. Él ha dicho que lo va a revisar, bueno, veremos cuál es el debate que se da, qué temas irá a revisar. ¿Para usted debería quedarse como está el Itamaula? Todas las políticas públicas se pueden ir revisando permanentemente porque aparte vivimos en un país que cambia permanentemente, te diría, día a día, no semana a semana, van cambiando. Bueno, ahora hay que ver, acá hay que recomponer el salario del docente, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, estamos haciendo el esfuerzo con el bono también como vos lo mencionabas, bueno, y esto permanentemente hay que ir revisando y viendo. gobernador, hay que ser, perdón, Rosy, un segundo, hay que ser mal pensado porque uno puede permitírselo, se está hablando de derogar o de modificar, mejor dicho, saquemos la palabra de derogar, de modificar un elemento muy controvertido durante ocho años en campaña y se está diciendo desde el oficialismo vamos a levantar el salario de los docentes en el medio de la campaña, uno bien podría pensar que es electoralista que es algo que usted mismo ha criticado. Yo no lo he dicho ahora, yo lo dije en la paritaria anterior. Sí, está bien, pero se está hablando de incrementar, además de la paritaria, de dar una mejora sustancial, esas han sido las palabras si no me equivoco. Y uno dice, bueno, ¿de tu balbón o te referís? Me refiero al salario docente en general y me refiero a que encima... el salario docente se determinó en la última paritaria que lo aceptó el gremio. Claro, pero además el oficialismo está diciendo, bueno, tenemos que salir a dar un aumento sustancial... No, yo no he dicho eso nunca. No, 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 me refiero al candidato Alfredo Cornejo y a todo el cúmulo que sigue al oficialismo. Sumado a eso a que ahora se decide, bueno, podríamos llegar a cambiar el ítem aula. A revisar. Bueno, sí. Lo revisarán. O sea, a mí me quedan 100 días de gobierno. Bueno, quien gane las elecciones tiene todo el derecho de revisarlo. Claro, lo que está diciendo Julián, me parece, gobernador, es que tiene como cierto olor a oportunismo electoral habilitar esta posibilidad de revisar el ítem aula ahora, ¿no? A menos de un mes de las elecciones a gobernador. Digo, suena por lo pronto raro el hecho de que se pueda empezar a discutir ahora o que se habilite políticamente, porque para que se dé una sesión especial tuvo que haber un acompañamiento de los legisladores del oficialismo también. A eso me refiero. Es una cuestión de reglamento. Pero todo termina siendo electoral en tiempos de campaña. Todo lo que se dice y lo que no se dice son los momentos que se están viviendo. No veo ese razonamiento oportunista porque casualmente esos debates se dan en campaña. Está bien.